Orlando, Tito y Vima, Quintazón, Alchor Ríos Juan Carlos La Nueva Nueva Flamio Azul Juan Carlos Y que viva el santo ¡Viva! Te sé lejos he venido Solo para que te amo Aunque no quieran tus padres ¡Vámonos, tinta cositas! Te sé lejos he venido Solo para que te amo Aunque no quieran tus padres ¡Vámonos, tinta cositas! Y yo ya no quiero seguir sufriendo Porque no quiero estar llorando Agarra tu maldita Vámonos, linda cocina Yo ya no quiero estar en su piel Yo no quiero estar llorando Agarra tus manetitas Vámonos, linda cocina Y no hubo será hoja Saludos, María Más de Siluana Vamos a Isla Que se lejos he venido Que se lejos porque te amo Aunque no quieras tu padre Vámonos, linda cocina Que se lejos he venido Que se lejos porque te amo Aunque no quieras tu padre Vámonos, linda cocina Yo ya no quiero estar en su piel Que no quiero estar llorando De tus manetitas Vámonos, linda cocina Yo ya no quiero estar en su piel Porque no quiero estar llorando Agarra tus manetitas Vámonos, linda cocina Vámonos, linda cocina Vámonos, linda cocina Yo ya no quiero estar en su piel Porque no quiero estar llorando Agarra tus manetitas Vámonos, linda cocina Azulza Producciones Uchi La pequeña Ili Y que viva el amor Que viva Uchi Tornitos, palomino Eh, 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 eh Bonito Todo ahí Brasil, en el cielo Mucho cariño Aparte de ahora Bonito, versos Y aquí Estrellita, estrellita Estrellita Palomino Tornitos, palomino Voy a buscar de jamás Pato Los culpables en su bar Y me alejarán de allá Pero juro Encontrarla Al que me cueste la vida Pero juro Encontrarla Al que me cueste la vida Ay, Dios No evito Y estrellita Jopar esa bala Ahora con la borra Sigues en San Genaro Ansulso, producción de Los Ángeles Estrellita, estrellita Estrellita de la hora Ilumina y baila Y busca Estrellita, estrellita Y va a ser su bar Y me alejarán de allá Puñal allí Y te juro Encontrarla Que me cueste la vida Y te juro Encontrarla Que me cueste la vida Ey, 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 ey Zayda Y su amor Y el sol Y el sol Y con el Estrellita Acompáñame Donde está Mi dulce amada Porque yo Porque yo La quiero mucho Porque si vea Yo moriré Porque yo La quiero mucho Porque si vea Yo moriré Y sigue la cu Sigue la cu Sigue la cu Cú, cu, cu, cu Cumbia Zayda 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 Saludos para Ricardo Wille Arín San Ignacio Chorrillos Martín La gente de Santa Rosa Villamaría Chequín Pato Y toda la familia Se ve Tengo una pena En el alma Que está acabando Mi vida Es el día Que te fuiste Que frase De otro amor Otro ciguito Pregunta Papá ¿Dónde está mi mamá? Y con atención los ojos Que diga que Busca el cielo No llora, Jairi No suza, Jairi No llora, Jairi No suza, Jairi Y con un poco a llorar Que me he perdido el alma Y con una pena de mi vida Que estás acabando mi vida Es el día Que te fuiste En brazos de otro amor Adi Pero se dice que siempre pregunta Papá, ¿dónde está mi mamá? Y con el deseo de los ojos De mi hija que me deseó Pisa a los dos cielos De poco a llorar Recordando los momentos Éramos tan felices Adi Y con el ángel la miró Parece alegrar Sé que sí, por su vez Sí, adiós, otro amor Y con Ismael García Un saludo para El tigre El tigre de diario Pito Montes y Paraguirre El carrico Huaycán Radio Satélite Allá vamos Piseo con mi labio cielo De poco a llorar Recordando los momentos Éramos tan felices Mirá, mirá que el camino Parece alegrar Sé que es imposible Sé que eres otro amor Rosemary Chino Rodríguez Chino Rodríguez Chino Rodríguez Chino Rodríguez Chupando Chupando Barrito Barçalas y Mojarito Con adiante peluca Mojarito Hoy lo sigue En el sabor de los dedos, amigos